Realmente como podemos ahora si que lograr más lechones al destete sin que nuestras cerdas nos aplasten Pues bien amigos, su amigo el venado en este video quiere compartir con ustedes las medidas de las jaulas de maternidad Que con eso nosotros trabajamos mucho mejor y tenemos mejor rendimiento en nuestras cerdas Si les interesa los invito a que se queden viéndolo Granja San Lucas, reorientando el sector primario Pues bien amigos ya estamos aquí en lo que es una jaula de maternidad Quiero compartir con ustedes como está conformada esta área amigos Si ustedes pueden ver aquí tenemos lo que es nuestra jaula, la jaula de maternidad Donde nuestra cerda va a estar aquí, aquí va a parir, aquí ella tiene lo que son, es un chupón Si ustedes pueden ver aquí abajo tiene lo que es los pomederos para que ella coma aquí Y esta es la jaula, posteriormente a este lado tenemos lo que llamamos corral Que es donde van a estar los cerditos, estos de ambos lados llevan un corral Realmente amigos la jaula de gestación con la jaula de maternidad es muy muy parecida La diferencia son los corrales porque aquí es donde van a andar lo que son los lechones Eso es la importancia, así está conformada lo que es la jaula Medidas amigos, vamos a empezar con las medidas Y quiero compartirles que nuestra jaula de ancho va a tener 70 centímetros Que es lo que les digo que son muy parecidas a la jaula de gestación 70 centímetros y de ancho Vamos a manejarlo a 2 metros 10, 2 metros 20 Es el promedio, 2 metros 20 vamos a dejarlo Aquí viene la estructura, si ustedes pueden ver es varilla de media la que ocupamos Y hacemos un arco, el alto va a ser de un metro, un metro de alto Hacemos lo que es un arco Alrededor, por lógica, recuerden aquí son 70 centímetros Si, se hace el arco Y de ahí desprendemos lo que es 1, 2, 3 varillas Que estas van hasta aquí Las dos, estamos hablando Estas varillas van a 2 metros A 2 metros y una con la otra van soldadas A 20 centímetros Es lo que debemos de ir haciendo Esto es de lado, de lado y lado Y aquí hacemos lo que es una varilla recta Aquí lo sacamos a más o menos 20 centímetros Para que nos le den firmeza Y aquí otra pequeña varilla Que aquí arriba esta varilla es de 36 centímetros Así queda lo que es nuestra jaula de maternidad Voy a ir a la última varilla que lo omití Si ustedes pueden ver esta varilla de aquí para acá No está en línea recta Tenemos la apertura promedio 15 centímetros ¿Qué va a pasar con esta varilla? Si ustedes ven aquí viene este doblez ¿Sí? Esta varilla es ¿Por qué? Porque la cerda cuando ella se echa para allá Los cerditos tienen libertad de meterse aquí y mamarle Y lo que hace esta varilla que amplía más acá Acá dentro, acá arriba tiene 70 centímetros la cerda Y acá nos vamos hasta 90 centímetros Donde la cerda puede ella acostarse con comodidad Y sin que le estorbe lo que es la varilla Entonces realmente esta estructura está a 70 centímetros La última varilla la vamos a dejar 15 centímetros fuera de aquí De la esta para acá 15 centímetros con estos dobleces Y aquí tenemos lo que es nuestra jaula de maternidad amigos Los comederos lo hacemos de material de concreto simple Con arena, arena y cal Aquí mismo la misma estructura de la varilla Si ustedes pueden ver aquí ocupamos Ocupamos para que le dé firmeza a nuestro concreto Así es ¿Cuánto vamos a tener del piso? Vamos a tener 20 centímetros 20 centímetros de la última varilla al piso Y recuerden que vamos a dejarle otros 10 centímetros más Que es lo que va a ir enterrada esa otra varilla Bueno, pues realmente esto es lo que es la jaula Si ustedes pueden ver Es algo sencillo Muchos, o así como tienen ustedes La de gestación pueden hacerla La diferencia es la última varilla Que la tienes que enviar hacia los costados 15 centímetros más Para que esté bien Aquí la retranca La retranca o puerta Si ustedes pueden observar Aquí nuestra retranca o puerta Como la llamamos La vamos a hacer De 60 centímetros Porque a los costados Le vamos a soldar Lo que son estos tubitos Estos tubitos Que son los que van a ir introducidos En las varillas Para que nuestra celda Ahora sí que no se salga hacia atrás Aquí lo checamos Vamos a ver Esto viene de esta forma Aquí fácil Aquí lo checamos Así Así va nuestra Así va nuestra Retranca o puerta ¿Qué pasa con esto? Que nosotros aquí Con esto Prácticamente Podemos Dependiendo lo grande De lo que es la celda Ya sea que O así que si es más pequeña Podemos recorrer esto para acá Y no tenemos problema O si es más grande para acá Esto es así queda Esta parte lo hace Y lo hacemos Porque la celda Luego cuando viene A hacer sus necesidades Pues prácticamente Aquí llega Hace sus necesidades Y cae de este lado Entonces De esta forma Es lo que hace Este lo que es La retranca o la puerta Son 60 centímetros Ya con lo que son Las orejitas acá Pudieron hacer Los 70 centímetros Que tiene lo que es La jaula Son 60 60 centímetros Y de la grande Son igual 50 centímetros Eso es Nos vamos Lo que es A los Así que A los Departamentos ¿Cuál? ¿Qué medida tiene? Después de la varilla De la última De la varilla Aquí abajo Tenemos Que nosotros Aquí De 80 centímetros 80 centímetros Va a quedar Cada uno De los departamentos 80 centímetros De lado Y lado Así queda Con esto es suficiente Para que los cerditos Puedan correr Y Sin problema alguno De que la cerda Los vaya A aplastar La verdad Que esto Nosotros aquí Cuando pare la cerda Nada más le damos La atención Y el cuidado Adecuado A nuestros cerditos Los primeros tres días Después de los primeros Tres días Nosotros los soltamos Y ellos ya se defienden La verdad Que bastante bien ¿Qué altura Le vamos a dar A nuestro corral? Le vamos a dar Una altura De 50 centímetros 50 centímetros Y aquí Si ustedes checan Igual lo manejamos De varilla De media Y esta es varilla De tres octavos Realmente Ya aquí Conjugamos Lo que es Tres octavos Porque los lechones Son así Que no son tan fuertes Todavía en esa edad Entonces con esto Queda más que suficiente Y si ustedes pueden ver Aquí echamos Un poco de mezcla Un poco de mezcla Para que la orina La orina De nuestro cerdito O el exceso de agua Que hay en este departamento No se le vaya Al siguiente departamento Son tips Que les doy amigos Poco a poco Quizás No es algo Tan técnico Tan tecnológico O con tanta estética Pero si Amigos Es algo muy funcional Aquí nosotros Lo que agarramos Son mallas Electrosoldadas Que luego Muchas veces Desocupa De la construcción Y ahí andan Pedazos tirados Hicimos nosotros Pues ahora si Que fuimos Al fierro viejo Otras nos las regalaron Y le damos Una función Aquí De esta manera Y nos queda bien Pues bien amigos Realmente Esto es prácticamente Lo que es Las medidas Recuerden De rápido Se los digo Nuestros Dos metros Diez Dos metros Veinte centímetros De 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 largo Por Por dos cuarenta ¿Saben? Entonces Dos veinte Por dos Dos veinte Por dos cuarenta Al centro Va lo que es La jaula De maternidad Ya dijimos Sesenta centímetros De ancho Y en la última varilla Que va del suelo Hacia arriba Que son veinte centímetros Vamos a ponerla Quince centímetros Para que Saga de aquí Y hacerla Cuando se acueste Tenga mayor Que mayor Y pueda amantar Eso es Las medidas Amigos Espero Y haber Este Ahora si que Apoyado Con esta pequeña Cápsula Con este pequeño Lleón Recuerden El venado Siempre Ahora si que Le transmite A través De estos videos Sus Ahora si que Sus actividades diarias Sus vivencias Como lo hace Realmente No soy un experto No tengo La última palabra Pero lo hago Con mucho cariño Para compartir Con ustedes Recuerden Granja San Lucas Está en las redes sociales Youtube Facebook Tik Tok Aparecemos Como Granja San Lucas Y en Instagram Como San Lucas Granja Así que Sin más que agregar Se despide de ustedes Su amigo El venado De estas No 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 Gracias por ver el video.